Pero antes el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que abrirá una investigación para examinar las prácticas comerciales de Facebook, Twitter y Google. La medida va a determinar si los gigantes tecnológicos están asfixiando a la competencia de manera ilegal. La dependencia aclaró que si esas empresas están violando la ley procederá para buscar una reparación de los daños. Gracias por ver el video.